Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín González, psicólogo encargado del programa de salud mental del SESFAM de San Vicente. El día de hoy hablaremos de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad, cómo se define, qué vamos a entender por ansiedad y de qué manera podemos trabajar con ella, tratarla y en qué momento también es necesario pedir ayuda. Ansiedad lo vamos a definir como un estado, un estado de alerta, un estado de preparación, un estado de incomodidad, inquietud frente a algo. La diferencia entre ansiedad y estrés tiene que ver con el factor que evoca la ansiedad o que evoca el estrés. El estrés más bien es una respuesta bien clara, bien concreta frente a un estresor. Por ejemplo, estoy estresado por el trabajo, me estresé luego de que choqué el auto. En cambio la ansiedad puede tomar múltiples formas, difusa, que incluso para mí puede ser difícil de entender. ¿Cuáles son los cuadros típicos de cuando se genera ya un trastorno de ansiedad? El clásico, clásico clásico de todos, es el trastorno de pánico o trastorno de angustia. Es cuando la tensión interna, el malestar psíquico, el malestar emocional, la tensión a la que la persona viene acumulando hace un tiempo, ya no es posible de contener por más tiempo y explota, explota. Y sintomáticamente se manifiesta como taquicardia, sudoración en las manos, presión en el pecho, sensación de ahogo, llanto, miedo a morir, miedo a perder el control, náusea, adormecimiento de las manos, por ejemplo. Otro diagnóstico es el estrés agudo, trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático, que tiene que ver con alguna situación de riesgo vital, ya sea porque me pasó a mí o porque fui testigo de ese riesgo. E incluso puede ser un riesgo imaginario también. ¿Y qué sucede? Una vez que, por ejemplo, ya tuve un accidente, choqué, y él sufre un estrés agudo porque vi mi vida correr riesgo y con los que iban conmigo en el vehículo. Entonces, a partir de ahí, se empieza a liberar una serie de sintomatología y malestar en la que yo me siento muy angustiado, terriblemente angustiado de subirme a un auto o manejar nuevamente. Por lo tanto, inicio con conductas evitativas y trato de no volver a manejar o pueden pasar meses en que yo no me quiera volver a subir a un auto. Duermo mal, tengo flashbacks del episodio, de cuando ocurrió, tengo trastorno del sueño, tengo mucha angustia, mucha ansiedad constantemente durante el día. Todo eso a raíz de un evento traumático. Eso es el estrés agudo y cuando esto se prolonga por mucho tiempo, ya lo entendemos como un estrés postraumático. Otro cuadro clave es el trastorno de ansiedad generalizada que es una ansiedad, un malestar, una inquietud, una angustia, pero constante y que puede ser asociado a múltiples factores en múltiples áreas de la vida de la persona. Otro cuadro importante se llama trastorno obsesivo compulsivo que está compuesto por dos elementos, de hecho, como el nombre lo dice. Está la parte de obsesión y está la parte de compulsión. La parte de obsesión se asocia a las ideas, ideas repetitivas, ideas intrusivas que vienen a mi mente aunque yo no quiera, aunque yo quiera pensar en otras cosas, igual se meten. Luego está la otra parte que es lo compulsivo, la compulsión, que tiene que ver con un acto repetitivo que responde a esta idea obsesiva. Entonces, yo tengo la idea constante de que me tengo que lavar las manos y el acto compulsivo tiene que ver con ir al baño y hacer todo el ritual asociado a esa limpieza. Entonces, además, el ritual se compone de que yo no voy a llegar y lavarme las manos y ya, sino que tengo que hacerlo de tal forma, con tal jabón, con tal cantidad de agua, etc. Y eso se puede ir complejizando dependiendo del nivel del trastorno obsesivo compulsivo. Y finalmente, otro clásico son las fobias, que también entran dentro de la familia de los trastornos de ansiedad. Y la fobia, se llama fobia específica sobre todo, que tiene que ver con miedo, por ejemplo, no un miedo normal, es un terror a los perros. ¿Por qué? Porque quizás alguna vez me mordió un perro o yo vi como un perro mordía a alguien. Entonces, cada vez que yo veo un perro, cruzo la calle, por ejemplo. Es una fobia, es un elemento al que yo no puedo estar expuesto porque me genera un terror paralizante. Muchas gracias por su atención. Espero que les sirva esta información y saben que pueden contar con nosotros. Así que, muchas gracias y espero que estén muy bien. Gracias.